Hola. Buenas. Y lo hacemos con Marian, profesora y bailarina de la Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. Hola, Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, qué guapa. Qué guapísima. Yo creo que necesitamos, como siempre, para no solamente hacer el ridículo, un servidor. Sí, más gente que haga el ridículo con nosotros. Necesitamos más colaboradores. Así que venga, para afuera. Para arriba. Vamos para acá, parejas, sobre todo las parejas esas del flechazo del amor. Venga. Vamos, vamos. Ahora acá. Bueno, Marian. Vamos a quedar mal. Vamos a quedar muy mal. Vamos a quedar... ¿Qué hacen ahí? Arriba, arriba, señora. Venga, venga saliendo por aquí. Venga, por arriba. Hasta la señora la conozco yo. Venga. Bueno, 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 bueno. Oye, allá orden. Haya orden. Bueno, vamos a ver. Marian, te pones delante, la mejor profesora, y nos vas a decir qué necesitamos, qué pasos necesitamos aprender. Vamos a empezar por el principio. Venga. Bien. ¿Cómo te dedico? Vamos, a ver, yo me pongo. Venga. Ya llevo zapas. Esto se puede bailar de dos formas, o descalza o con zapato flexible. Vamos a suponer que todos llevamos zapato flexible. Muy bien. Todos llevamos zapato flexible. Atentos, atentos. Y luego esto es como todo, cuestión de actitud. 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 Podemos, somos guapos, divinos. Todos, todos. Aquí no hay nadie feo. Y todos podemos hacer esto. Entonces vamos a colocar. Primero sin música, ¿eh? Primero sin música, sin música. Vamos a dar unos pasos fáciles, luego los pondremos chicos y chicas para bailar en parejas. Muy bien. Ya que va así la cosa. Muy bien. Y nos vamos a divertir muchísimo. Ya verán. Venga, María. Por supuesto, por supuesto. El señor conmigo. Con él ya he bailado, ¿eh? Sí, por verán. Vamos a ver. No lo cuentes todo. Hoy, 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 hoy ese vídeo. Vamos allá. Una mano nos la ponemos en el abdomen superior. La otra mano, el dedo corazón, al coxis. Y lo que vamos a hacer es el paso siguiente. Al coxis. ¿Has visto a Bisbal? ¿Y dónde está el coxis? El coxis. Lo que va siendo la rabanita. En la parte alta del murete. En la parte alta. Aquí. Ahí le dedico. Y vamos a procurar centrar bien nuestra pelvis. Dale. Perfecto. Vemos que nuestras rodillas, eso es cerrar pelvis, que nuestras rodillas están un poquito flexionadas. Un poquito flexionadas. Y vamos a abrir un poquito los pies. Los pies. Un poquito. Vamos a apuntar con nuestros... Uy, qué risas oigo. Con los empeines, un poquito hacia afuera. Y a sacar las rodillitas también. Vale, esta postura decimos, estamos fatales. No, porque luego lo que vamos a hacer es adelantar un poquito el pie. Y seguir con la pelvis en retroversión. Retroversión. Uy, qué bien. Este público es, vamos, habilidosísimo. Oye, pero una pregunta. La pelvis en retroversión, cariño... Le estás divina. Suena a una cosa muy rara. Es el estómago para adentro... La pelvis en retroversión quiere decir que tú hagas esto. Imagínate que tienes un hilo y que con ese hilo lo tiras hacia afuera. Tiro hacia afuera y es la barriguita para adentro. Y la barriguita para adentro. Es lo que tú te crees. Esta postura es horrorosa en las cámaras, ya verás. Bueno. Bueno, vamos a tener como referencia nuestras dos diagonales, ¿vale? Aquí y allí, las esquinas. Y vamos a marcar con la cadera. Chicos y chicas, ¿ya has movido el pie? Ay, claro. Ay, qué mal alumno. Ella muy bien, ¿eh? Venga. Jesús, toma ya. Es lo que tiene. Ahí y ahí. Efectivamente. ¿Y qué hacemos? Nada, chupado. Chupado. Pisamos y volvemos con la otra. Ahí. Ahí. Y lo mismo. Plof, plof, plof. Bueno. Y plof, plof. Pues nos colocamos aquí a la diagonal y hacemos lo mismo. Uno, dos. No me siento muy masculino en este momento. Ya verás, ya verás que luego vienen los pasos de los hombres más así y más. Vale, de acuerdo. Uno, dos. Y ahora viene este. Chicas, nosotras, imaginar que tenemos un bocadillo de sardinas en aceite. Nos hemos puesto perdidas. Vaya. Y vemos que aparece, yo qué sé, Brad Pitt. Uf. Ahí tenemos a Brad Pitt de frente. Y nosotras tenemos todo el escote lleno de migas. No puede ser, viene Brad Pitt. No podemos hacernos así porque... Porque no es glamuroso. No es glamuroso, pero es que llevamos las manos manchadas de aceite. ¿Cómo nos quitamos las migas? ¿Cómo? ¡Fuera migas, fuera migas, fuera migas! Nosotras así. Los hombres son masculinos, por lo tanto no se quitan las migas así. Se lo quitan así. Un poquito más. Sube los brazos. Dale, Jesús. Hombre, suba los brazos. Ya hagan esto. Nosotras nos quitamos las migas. Tiquete, quete, quete. Ellos no se quitan las migas, van ahí. Dándole fuerte, tiquete. Bien, bien, tenemos un público. Bien, bien, aquí podemos formar compañía. Vamos allá, repitamos. Y hacemos y uno, y dos. Chicas, fuera migas, hombres, masculinos. Con izquierda. Y uno, y dos. Chicas, fuera migas, hombres, masculinos. A ver, y uno, y dos. Chicas, fuera migas, hombres, masculinos. Eso. Y uno, y dos. Dale, 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 dale. Bien. Y el paso estrella. Dejar las rodillas. Lo que va siendo relajadas. E intentar pedalear con ellas. Nosotras monas. Uy, buenísimas. Divinas de la muerte, así. Siempre. La que no sepa qué hacer con los brazos, los coloca aquí. Ay, qué divina soy, Dios mío. Eso es, qué tipo tengo. No puedo con mi vida. Y empezamos a acelerar el ritmo de nuestras rodillas. Dejarlas sueltas. Dejarlas sueltas. Elevar los brazos y que tiemble la carne. ¡Qué tiemble! Y abajo. Bueno. Luego vamos con el paso de brazos. De la danza del vientre. Y yo creo que ya lo tenemos todo para poder empezar. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos señores estamos y cuántas mujeres? Señores, pocos se han animado. Tres, tres señores. Tres señores, pero cunden por ocho. Vamos a ver, nos vamos a colocar en fila. Bueno, yo contigo. Eso es, tú detrás, tú vas detrás. Un caballero con la señora. No, no, no. Vamos, señor, señora. La señora va detrás aquí. En una línea. Ah, en una línea. ¿Cómo que se sienta? Ahí la quiero ver yo, señora. Yo no entiendo nada. ¿Cómo que se va a sentar? Usted aquí. A ver, que estamos organizándonos. Vamos aquí, enfrente. No, nos ponemos así. Ah, sí. En dos filas. Usted detrás de mí. Ah, los señores detrás de aceleras. La señora además, ahí también. Usted aquí. Entonces, una filita. Una filita y otra filita. Ya lo tenemos. Muy bien. Y esto es como mamapato. Yo soy mamapato. Lo que hago yo. ¿Yo también? Exacto. Pues vais listos y me tenéis que imitar a mí. Sí, mujer. Si ya me adelanto un poquito, ya si tú me tienes como referencia. Así que en cuanto suene la música, nosotras ya estamos monas. Los señores no están monas. Los señores ahí. Los señores ahí, efectivamente, ahí. Los señores, a ver, la mano de los señores aquí, no se me pongan así. ¿Cómo, cómo? Los señores, ¿cómo? Los señores monos. Ay, diciendo, a mí a que me las den todas. Vale, de acuerdo. Y nosotras monos. Bueno, pues ahora... Pinchas la música, atención, el pie. Muy bien, apuntamos maneras. Perfecto. Sobre todo, no olvidemos que somos monas. Muy bien. Y que estamos ustedes muy bien. Muy bien. Y que aquí nos vayan a dar todas. ¡Ánimo! Señoras y señores, lo sentimos, de verdad. ¿Cómo vamos a hacer el ridículo en este ratito? Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Música, maestro. Dale, dale. Música, maestro. ¡Sí, mía! ¡Arriba a esas rodillas! Y atención, nos vamos a cambiar de lado. ¡Ven acá! Madre mía, qué estilazo. ¡Quieta! Y volvemos al sitio. ¡Volvemos al sitio! ¡Volvemos al sitio! ¡Y! ¡Arriba a esas rodillas! ¡Y! ¡Quietos! ¡Ay, quietos! ¡Quietos hay! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Fuera, amigas! ¡Fuera, amigas! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Fuera, amigas! ¡Fuera, amigas! ¡La última! ¡Quién! ¡Quién está! ¡Fuera, amigas! ¡Fuera, amigas! ¡Fuera, amigas! ¡Fuera, amigas! ¡Que tiembla la carne! ¡Una fila! ¡Oye! ¡Vole! ¡Una fila! ¡Otra fila! ¡Y rojo la fila! ¡Ese es Simi! ¡Arriba! ¡Y! ¡Quietos! ¡Quietos monos ahí! ¡Buenísima, bueno! ¡Cambio! ¡Izquierda! ¡Fuera, amiga! ¡Frente! ¡Y Simi de rodillas! ¡Brazos! ¡Uh! ¡Vamos ahí con un paso de cabeza! ¡Cabeza! ¡Arriba! ¡Y! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Muy bien! ¡Derecha! ¡Un aplauso, por favor! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cariño, muchísimas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! A ver ahora yo cómo vuelvo a casa. ¡No me voy a comprar eso! Lo que se van a reír por la calle. Venga, vamos y vamos. ¡Qué vas! ¡Está estupendo! ¡Vamos para allá, cariño! ¡Bueno! ¡Muchas gracias!